Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Aquí estamos, un nuevo video para el canal y esta vez vamos a reaccionar a TikToks a las 3 am Vamos a ver qué pasa si vemos TikTok a las 3 am Ahorita son las 3 de la mañana Tengo mucho miedo y vamos a ver qué sucede si vemos la aplicación de TikTok a las 3 am Para esto, tengo mi teléfono aquí y vamos a ver qué es lo que sucede si vemos TikTok a las 3 am Así que, ve el video completo si eres un verdadero si no eres valiente, eres un bebé pero si eres valiente y fuerte quédate en este video y tienes que ver el video completo y además estarás ganando un iPhone nuevo que me acaba de llegar para ustedes Así que si ven todo el video completo y se suscriben y dejan su me gusta, estarán ganando este iPhone Comenten aquí abajo si lo quieres ganar y de qué color quieres el iPhone Este es de color azul igual que mi camisa pero si tú lo quieres de otro color dime aquí en los comentarios cuál color quieres tu iPhone y si quieres y si lo quieres ganar Así que vamos a ver esos TikToks que ustedes me han estado diciendo que los vea ¡Vamos! Bueno gente aquí vamos a ver los TikToks Los TikToks que vamos a ver están demasiado perturbadores pero bueno vamos a ver TikTok a las 3 am ¿Ese es Elmo? ¡Desapareció Elmo! ¡Uy! ¡Ay no! ¡Siren Head! ¡No! ¡Esa bestia! Estos TikToks son demasiados perturbadores ¿Qué es eso? Se parece como afuera de mi casa a esa parte ¡Uy no! Tengo mucho miedo ¡Uy no! ¡Uy tío! Esto da muchísimo miedo ¡Uy no! Los Minions Comenten aquí abajo cuáles son los TikToks que más les está dando miedo ahorita A ver Bueno gente ¿Qué les pareció los TikToks que acabamos de ver? La verdad estuvieron muy 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 perturbadores la verdad no sé de qué van a ser tan feas pero bueno si estás en esta parte del video es porque eres un valiente y muy muy valiente eres muy 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 valiente y deja tu me gusta pero bueno vamos a seguir viendo más TikToks y yo tengo una teoría el que los hizo está predigiendo el futuro o sea esto es lo que va a pasar en el futuro y los hizo por computador y Photoshop y los puso en TikTok esa es mi teoría ¿Cuál es su teoría? Pongan aquí abajo su teoría pero bueno vamos a seguir viendo más TikToks ok aquí estamos viendo este TikTok pero bueno esa cosa si da un chorro de miedo ¿no? ¿Qué es esa cosa? parece como una mezcla de Sabranjet con una mezcla del infierno ¿no? no eso si da muchísimo un chorro de miedo ay no eso ¿qué es eso? ay no ¿qué es eso? parece una araña gigante ay no oh la bestia ¿pero qué es ese animal? ¿pero qué es esto? ¿es Dios? ¿así luce el Dios? o sea yo pienso que se ven muy reales que yo pienso que sí pasaron ¿no? ajo esto es real o no es Photoshop no sé pero miren eso ok esto es una casa ¿quién es esa ¿quién es esa encienda? ay no se puede ser Granny el del videojuego ¿qué es esa vaca? ¿esa vaca? esa vaca no es lechera gente ya no puedo esto da muchísimo miedo ay no ¿qué será ese monstruo? ¿qué será ese monstruo? ¡ah! ¡ay! esto yo no me está gustando ¿eh? tengo muchísimo miedo Siren Head ay no gente ustedes pueden ver estos tiktoks tengo muchísimo miedo ¿eh? no sé cómo ustedes pueden ver estos tiktoks ustedes me dijeron ve estos videos ve estos videos y te damos 100 mil likes y lo estoy viendo y me dan muchísimo miedo y ustedes me dijeron no no dan miedo ¿qué es ese reloj gigante? ¿vieron eso? ¿vieron ese reloj gigante? ¡ay no! ¡lo está siguiendo! ¡oh! es Cartoon Cats yo lo llamo de cariño Cartoon Catty no gente ¿cómo pueden ver estos tipos de videos? ¡ay no! todas las cosas que estamos viendo son como monstruos gigantes por si no se habían dado cuenta todo como que es gigante esto es una iglesia hoy no es Slenderman Slenderman gente si estás en esta parte del video deja tu me gusta y comenta aquí abajo significa que eres el más valiente del planeta tierra ay no gente ay no gente ay no gente ay dios mio los teletubbies o sea imagínate estar en tiktok y te aparecen esos videos yo me muero ay no ay no los teletubbies lo peor ay no que es esa bestia ay no gente hostia no estos videos son demasiado perturbadores oh no fíjale vamos 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 si si uaaah uy no gente y esa mano imagínate estar en un hotel y que aparezca esas manos uy no gente que feo no 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 puedo con estos videos eh cartoon attack va a ver si es el cartoon dog es un buen de miedo no gente como pueden ver este tipo de videos me estoy muriendo de miedo que es una cama eso es risas ay no gente perdón si no hablo es que me quedo impactado por esto eh o sea ustedes que son muy valientes pueden ver todo esto pero yo no soy valiente pero bueno vamos a tratar si vamos hay que acabar de ver todos los videos para ver si somos valientes ok ya no abres la puerta déjala cerrada por favor déjala cerrada eh hostia five nights at freddy's ay que bueno ay imagínense que scott cawton el creador de finals at freddy's haga un animatrónico gigante sea genial miren eso imagínate hombre estaría genial a ver sirena gd oh no pero este que miedo como hay gente que puede ver este tipo de videos mister suzi mister suzi vaca oh dios no vayas no vayas es bonnie mickey mouse ay no minion oh no los minions son los que más me dan miedo oh no imagínate o sea un día despertar y ver miles de personas volando en tu ventana o sea imagínense eso que harían ustedes que harían yo estuviera muerto de miedo mira yo también soy azul a ver si son si están hasta acá es porque son muy valientes eh lo que es de siren head o sea miren eso o sea parece real estos tiktoks parecen reales están unos baños oh eso cabra no es normal eh o no el payaso eat no bajes del carro no bajes del carro pero que es esto ustedes están llorando yo estoy muerto del miedo yo no puedo más hasta aquí se acaba eh hasta aquí se acaba el video yo ya me voy no voy a poder dormir en 5 meses ya no puedo con este tipo de videos pero recuerda si quieres ganar un iphone solo suscríbete deja tu me gusta y comenta aquí abajo listo y ganarás este iphone es parecido al mio pero el mio tiene 3 camaras y este es de color azul así que si quieres este iphone suscríbete y nos vemos en un siguiente video y recuerda suscribirte en mis otros 3 canales que están aquí en los comentarios nos vemos gente muchas gracias por ver adiós recuerda dormir 24 7 adiós adiós